Vamos a la siguiente, a ver, ¿cómo les puedo decir esto? Hay una charla que quiero dar con ustedes, así de manera interna, esta charla es algo que quiero hacer de yo, para ustedes, para todos aquellos que están tratando de meterse en este mundo, por ahí ya vieron mi video donde yo estoy hablando justamente, ¿no? De, miren, está muy complicado el tema, la verdad, las empresas están buscando mucho más seniority de lo que realmente hay fuera, hay muchísima gente tratando de buscar su primer trabajo, hay muchas personas que están tratando de buscar una oportunidad y está complicado, la verdad, ¿no? Justamente acá me están diciendo, hay gente que está buscando, miren, gente como Soda, después, por ejemplo, también tenemos a DC, tenemos a Joer, que están buscando una oportunidad, que están buscando trabajo, que están haciendo lo imposible y yo he trabajado personalmente con los dos, son muy buenos, la verdad, ¿eh? Son muy, muy buenos en lo que hacen y lo único que necesitan es la oportunidad. Yo he trabajado, por ejemplo, con Joer. Joer hace de todo y cosa que le pidas es cosa que la hace y bien, de en serio, ¿eh? Es cosa que la hace y bien, gente mía. Entonces, es muy complicado realmente sentirse con toda esta frustración adentro, sentirse como que estás en la nada, vamos a decir la verdad, que estás en la nada porque querés hacer algo y no lo puedo hacer porque justamente no me dan una oportunidad, pero yo sé que lo puedo hacer, yo sé que puedo estar ahí, yo sé que puedo meterme a trabajar y no tengo, no tengo esa oportunidad. Entonces, ahí vienen otros temas, ¿no? Porque solamente se puede con referidos, solamente se puede con tener mi síndrome más alto y esto y el otro. Pero, ¿y cómo consigo ese seniority inicial? ¿Cómo consigo ser junior? ¿Cómo consigo hacer de todo? ¿Bien? La verdad, ¿cómo consigo? Entonces, ahí viene el problema, ahí viene el problema. Hay muchas veces también, me gusta lo que estás diciendo ahí, en Yelbert al Tube, que dice, Alan, yo he montado las oportunidades que hay en la empresa pero no envían no se ve. Ese es el otro tema. También hay gente que es muy cómoda. Vamos a decir la realidad, ¿eh? Yo siempre hablo sin voz al, pero hay gente que es muy cómoda y que su primera oportunidad quieren que sea por miles, ¿se entiende? Y no es así, no es así. Sorry que te lo diga, pero al principio hay que ganarse del piso, es así. No existe la programación paga y te da millones. La realidad no es esa. ¿Es un laburo bien pagado? Sí, pero para aquellas personas que están hace mucho tiempo, la verdad, ¿eh? Para aquellas personas que están hace mucho tiempo, para las personas que recién empiezan, es muy complicado y hay muy pocas empresas que realmente entiendan el concepto que lo leí el otro día de YouTube, un comentario, me encantó, que decía, las empresas no se dan cuenta que sin un junior no hay senior. Y es verdad. Si vos no le das la oportunidad a ese junior, no lo formás, no lo haces crecer, no lo capacitás, ¿cómo hacemos para conseguir trabajo? ¿O no? ¿Cómo se genera ese senior? ¿Cómo se genera ese senior que aparte aprende y enseña? ¿Cómo se genera esta cultura de voy a enseñar, voy a participar, voy a colaborar porque me gusta? ¿Cómo? Lo único que hacen con todo esto es crear mercenarios, porque ahora justamente los juniors están pensando que cuando van a entrar van a ganar miles. ¿Por qué? Porque también hay muchos bootcamps que venden esa idea y es mentira, es totalmente mentira. Hay muchos bootcamps que te dicen tres meses, sos senior. No, es imposible, ¿bien? La verdad, es imposible y te venden esta idea también de que podés ser Dios y que podés hacer de todo y que salís trabajando como un campeón. A ver, yo lo voy a decir muy fácil, no voy a decir a quién, pero hay una persona muy querida, pero muy querida mía, que lo han recagado con un bootcamp. Lo que yo digo recagado es que él me ha llamado y ha estado llorando conmigo. Hablé con esta persona y de vuelta, ¿no? Le prometieron la vida, que iba a estar todo bien, que iba a tener trabajo, que iba a tener todo lo que tenía que tener. ¿Y cuál es el problema? De la nada, termina todos los cursos, no consigue trabajo. Y el conseguir trabajo, ¿qué significa? No era que ellos le conseguían un trabajo, es que ellos te obligan a hacer realmente más, escuchen bien, más de 30 búsquedas profesionales al día donde tenías que postularte y mandando captura para comprobar eso. ¿A ustedes les parece bien? ¿En serio? ¿Les parece bien que haga esa asquerosidad? A mí me parece, pero qué hijos de p***. O sea, Dios mío, ¿eh? ¿Y en qué terminó todo? Que no le consiguieron trabajo. Y no solamente no le consiguieron trabajo, sino que ahora lo están demandando y le están pidiendo que sí o sí tiene que pagar más, y esgárrense con esto, más de 130 euros al mes. Y él es una persona que no tiene trabajo y lo están obligando. Y si no paga a él, tiene que pagar un garante. ¿Ok? ¿A ustedes les parece eso? Eso es una locura. Y el garante es su... Pobre hermano. Que le sacan de su sueldo. O sea, no. Basta. ¿Por qué esa maldad? Yo no lo entiendo. En serio, no lo entiendo. ¿Cómo hay gente tan mala? Gente tan aprovechadora. En serio, loco. Es una lástima terrible. Es un asco. Y yo los entiendo. Esta es la charla que quería tener con ustedes. Realmente. Esta es la charla que quería tener con ustedes. Yo no puedo creer esto que está sucediendo. ¿Sí? En serio, yo no puedo creer esto que está sucediendo. ¿Cómo son tan garcas? ¿Cómo pueden aprovecharse de la gente de esta manera? Por eso yo prefiero que... Es un tema muy complicado. Muy complicado. Y me da muchísima impotencia. Los entiendo, horrores, todo esto que está sucediendo, que se les complique tanto, que sea tan jodido, ¿no? Empezar en el ámbito en algo laboral, ¿no? Que realmente te gusta. Yo conozco gente, por así decirlo, que hacen algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Mejor dicho, algo a lo que a ellos les gustaría estar haciendo. Cuando pueden hacer. Cuando lo pueden hacer. Que es lo que yo decía al principio. Pueden estar trabajando de esto. Pueden estar haciendo todas estas cosas tan bonitas. Y los cagan. La verdad. Entonces, esto saca a la gente. Saca a la gente. ¿Cómo se puede crear una cultura de ayuda, ¿sí? De compañerismo, de enseñanza, de que yo aprendo y te enseño. Y el día de mañana vos aprendés y me enseñás. Todo ese tipo de cosas. Si lo que les están enseñando es sobrevive, hermano. Sobrevive. ¿Cómo? Sobrevive. Es todo lo que te voy a decir. Sobrevive. Aquí es cada uno quien pueda. No es así, ¿ok? No es así. No es la idea. Realmente no es la idea. Entonces, desde mi corazón, lo que yo les puedo decir es lo siguiente, gente hermosa. Ahora mismo, lo que tienen que hacer es disfrutar. Igualmente, por más que no sea el momento. Disfruten. Disfruten. Participen. Busquen. Investiguen. Diviértanse. En serio, diviértanse. Porque es divertido programar. Es divertido ser parte de una comunidad. Es divertido aprender. Y a la gente que tiene ganas de enseñar, que tiene ganas de crear contenido, creen contenido. Ayuden al otro. Estén ahí para el otro. Porque ustedes no tienen idea lo bien que hacen. O uno de ustedes puede ser que estén muy cansados, que no sepan qué hacer, que están ya hartos, que hay mucha presión, que lo que ustedes quieran. Pero al minuto que venga una persona y le diga, hermano, consigue el laburo por vos. Genio, genia. Me ayudaste con esta duda que venía en el trabajo que no daba más. O no sabía cómo empezar en esto. Me diste ahí la apertura. ¿Bien? Para empezar este camino. Gracias. Yo el otro día hice un video, un short muy bonito, la verdad, chiquitito, pero bonito, que hablaba sobre el tema de cuándo uno puede empezar a todo esto. ¿No? ¿Puedo yo realmente con una edad avanzada empezar esto? Sí. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Realmente podes hacerlo. No debería haber problemas. Obviamente. Es complicado. Pero se puede hacer. Todo en la vida se puede hacer. Entonces, es algo que tendríamos que estar más tranquilos en esta ocasión. Tendríamos que estar con más cariño también en esta ocasión. Y es algo que sepan que, por lo menos de mi lado, yo siempre voy a estar. Yo siempre voy a colaborar. Yo siempre voy a participar. Yo siempre voy a estar para ustedes. A veces que no me dan los minutos del día. Ya lo dije mil veces. Ahora estoy volviendo a contestar mensajes. Gracias por eso. He aprendido mi camino en el transcurso de tantos años enseñando, tantos años también siendo creador de contenido. Es impresionante, impresionante lo que hemos llegado. Que en La Morada estemos en 11.880 followers. Que La Verde haya empezado hace muy poquitito y ya llegamos a los mil casi. Estamos ahí. Bien. Tener dos canales de YouTube. Uno en el cual ya vamos por creo que los tres mil. Una cosa así. Algo así. No me acuerdo muy bien. No les voy a mentir. A ver, lo veo rápidamente. Tres mil. Tres mil suscriptores en nada. En muy poquito tiempo. También está el canal principal de Genteman Programming, que es el que empezó todo. Y gente, ¿a ustedes les parece? Y esto, pero me pone muy emocional, pero muy emocional. Gente, yo ahora mismo voy al canal de Genteman Programming. Tenemos, faltan dos videos que justamente mañana sale uno para llegar a los 600 videos. ¿Ustedes saben lo que son 600 videos? Estamos llegando ya a los 60 mil suscriptores. ¿Ustedes piensan que cuando yo empecé todo esto realmente iba a llegar a 60 mil? Yo ni lo imaginaba. Yo llegué a los mil y dije, mira, loco, no te puedo creer. Y me ponía re contento y explotaba. Realmente. Y explotaba de emoción. Explotaba de locura. Y cuando alguien me escribía, era una locura para mí. Era un acontecimiento. Y lo es todavía. Lo es. De en serio, agradezco tanto cuando me escriben. Por más que yo no conteste, porque de vuelta, tengo un tiempo finito en el día, bien, para hacer cosas. Y hay veces que por mala suerte, como buen arquitecto, tengo que priorizar. Y me cuesta mucho priorizar, porque quiero hacer todo. Realmente. Quiero hacer todo. Me encanta participar en todo. Me gusta apoyar en todo. Si hay un creador nuevo de contenido, yo lo apoyo. Voy. Lo busco. ¿Por qué yo no hago reyes a creadores de contenido muy grandes? Porque no me interesa. Si ellos ya están bien. Bien. Ay, porque vos tenés que hacer que reyes a creadores de contenido más grandes para que te vean. Que la gente me encuentre. Que sea un crecimiento orgánico. Que sea un crecimiento porque realmente les gusta mi contenido. Eso es lo que yo busco. Con todo el corazón del mundo. Gente, si no les gusta mi contenido, no se suscriban. No se suscriban. No me den un like o un video. No me den nada. Me da igual. Realmente. Yo solamente quiero que les guste el contenido. Y si les gusta. Y se suscriben. Y le dan like. Y todo lo que ustedes quieran. Es porque les gusta. Porque es algo que realmente lo disfrutan. Y eso es lo que yo busco. Yo busco el disfrute de la gente. Yo busco el aprendizaje. Yo he buscado mi forma perfecta de enseñar. Que mi forma perfecta de enseñar es a las trompadas. Así desorganizado. Que directamente vaya a enseñar en pelotas. Sin nada preparado. Que las cosas fluyan. Que las cosas se den en el momento. Que vean que las cosas no son perfectas. Que una persona con muchos sueños de experiencia también se pueden complicar. Se pueden venir diferentes ideas. Podemos tener que andar debuggeando el código en vivo. Y así es la forma. Y sobre todo, mientras hacemos eso, demostrar que es divertido. Que es algo interesante. Que es lindo tener que andar metiéndose ahí en el código revisando. Y ya debuye 67 veces. Y no sé de dónde viene esta variable. Me da igual. Está buenísimo. Me encanta. Me encanta. Es como jugar al investigador privado. Es divino, gente. Realmente es divino. Divinísimo tener esta oportunidad. Y me encantaría poder ver también las cosas desde un punto de vista ultra junior. Me apasionaría. Me encantaría volver a esa capacidad de esto es algo nuevo para mí. A ver qué onda. Es como cuando jugás un videojuego. Yo soy fan absoluto. Pero terrible del Dark Souls. Del Demon's Souls. Del Bloodborne. De todo lo que tiene que ver con From Software de este tipo de juegos. ¿Saben lo que daría? Pero lo que daría, ¿eh? Por tener la experiencia de cero. Como que no lo conozco y empiezo de vuelta. Sería impresionante. Y lo mismo acá. De en serio, ¿eh? Lo mismo acá. Esto es lo que yo quiero. Me encantaría, ¿eh? Y lo siento. Cada vez que yo vengo acá y me pongo a hablar con ustedes, siento eso. Realmente, ¿eh? Y por eso lo busco. Por eso me encanta. Por eso estoy haciendo ahora un stream de cuatro horas. O sea, me encanta. Me apasiona. Que estoy cansado. Sí. Que empecé con un ataque de ansiedad antes de entrar al stream. Sí. La verdad que sí. Y hablar con ustedes hace que se me pase. Totalmente. Que me duele la cabeza, lo que sea. Estoy acá y se me pasa. Totalmente. Que estoy totalmente agotado. No pude dormir toda la noche por el bebé que estuvo llorando, pobrecito. Totalmente voy a estar acá. Me encanta. Es una pasión. De en serio, es una pasión. Y de la nada recibir reconocimientos, ¿bien? ¿Qué les puedo decir? Yo no puedo decir nada. Estoy leyendo acá. Aparte hay gente diciendo, conseguí trabajo fijo gracias a vos. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué puedo decir? ¿De serio? Gracias. Es que gracias. Ustedes no saben lo que es el esfuerzo y todo. Y que estén de frutos. Está dando frutos, gente. Realmente, ¿eh? Todo está dando frutos. Yo les dije, yo me emociono fácil, pero no voy a apagar cámara. No voy a hacer nada. Voy a mostrar la vida como es. Si uno se emociona, hay que emocionar. Si uno tiene ganas de llorar, tiene que llorar. Si uno tiene ganas de putear, tiene que putear. Es así la vida. Así que, de en serio, ¿eh? Yo, de corazón, gracias. Gracias. Y ya sé que alguien me donó también. Es que es complicado. Es complicado. Son demasiadas emociones, ¿eh? De en serio, gracias a todos los que se están suscribiendo. Gracias a los que acaban de dar cinco subs así al palo, bien regalando. Gracias. ¿Qué les puedo decir? Gracias. Gracias. Terrible. Gracias, Cardiz, también, por el sub. Ahora, tres meses ya con el Tiger One. Gracias por The Star, con el subscribe, con el Prime. Muchísimas gracias al Anonymous, de en serio, que ha regalado cinco community subs. Muchas gracias. De en serio. De corazón, ¿eh? De corazón. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, a los que me han apoyado, a los que están acá conmigo, a los que siguen participando, a los que me creen, la verdad, ¿eh? La verdad, gracias por estar. Porque para mí ustedes son una familia y son algo muy, muy, muy importante, de en serio, de mí. Ustedes no tienen ni idea la importancia que tiene la comunidad en mí. De en serio. De en serio. Es una adicción. O sea, gracias. Gracias. De corazón, ¿eh? Gracias. Muchas, muchas gracias. Lo único que voy a decir. Gracias. Muchas gracias. ¿Ven? Y si este tipo de emociones no se encuentran en una comunidad así, yo no sé qué decirles. O sea, tengo la mejor comunidad del mundo. ¿Qué les puedo decir? Pueden decir lo que quieran. Tengo la mejor comunidad del mundo. Tanto los que empezaron chiquitito, conmigo, ¿vieron? Cuando recién empezaron, hasta lo que quieran. O sea, gracias. Muchas gracias, ¿eh? En serio. Muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá, Ñerber. Ojalá. Muchas gracias. O sea, ustedes no tienen ni idea de en serio la fuente que son, ni no solamente de combustible a mí, sino que con cada like que ustedes hacen, con cada compartir, ayudan al algoritmo de una manera impresionante. Cada vez me ayudan más. De en serio, de corazón se los digo. Es increíble. Ahora abro el mail. De en serio, ¿eh? Abro el mail y tengo cinco sponsors por día que quieren hacer algo conmigo. O sea, es impresionante. Obviamente, como siempre, me da igual. Porque yo elijo las cosas que les puede servir a ustedes. Si no, no lo hago. ¿Bien? Realmente. Si no, no lo hago. Tener ahora acá, por ejemplo, bien, un espacio de sponsors. Yo no me imaginaba que íbamos a llegar a esto. Yo no me imaginaba que del otro lado iba a haber gente tratando de escuchar un bigotudo como yo. ¿Bien? La verdad. No lo imaginaba. No lo imaginaba y no lo podrían imaginar. Que aparte siendo yo mismo me iban a venir a ver. O sea, en serio. O sea, de corazón. Perdón, ¿eh? No lo podía creer. No lo puedo creer. Así que les agradezco millones. Millones. Yo acá me siento y me siento... O sea, me siento acá y soy el 10 del mundo siempre. Me encanta todo lo que hago con ustedes. En serio. No pasa nada, Yorki. No quiero que te suscribas. No quiero que te suscribas. Por favor. Esto es otra cosa, ¿eh? No quiero que se suscriban. Por favor. Que si se suscriben es porque les sobra algo y porque realmente quieren apoyar, digamos, de ese lado. Y gracias. Realmente, de corazón, gracias. Pero no les pido eso. ¿Bien? Por ahora sigo teniendo mi trabajo full time. Entonces, no les pido eso. De corazón no les pido eso. Los agradezco, pero... No tienen ni idea, ¿eh? Pero... Pero eso. Qué grande. Qué grande. Muchas gracias, ¿eh? De corazón. Muchas, muchas gracias. En serio. Que no puedo decir otra cosa. Muchas, muchas gracias. Ya va a llegar el día. Ya va a llegar el día. Ya va a llegar el día. Yo lo pienso de la siguiente manera. ¿Por qué sigo teniendo laburo? ¿Bien? Y no me dediqué 100% a esto. Porque todavía me estoy entrenando. ¿Bien? Déjeme que me entrene un poco más. Que llegue a un espacio, a un conocimiento que yo quiero tener. Y de ahí, venimos acá. ¿Bien? Créame. Créame. Godisgood dice... Muchas gracias primero, ¿eh? De serio, Godisgood. Por los 100 bits. Muchas, muchas gracias. Para mí tu contenido es de lo mejorcito. Siempre aprendo algo nuevo. Y me ha servido para aplicarlo en mi trabajo. Y me reconozcan más en la empresa. Aunque me siento como un junior eterno. Así hay que sentirse. Me encanta. Me encanta que sea. De serio, ¿eh? De en serio. Espectacular. Así tenés que sentirte. Siempre es un junior. Siempre es un junior. De corazón, ¿eh? Siempre es un junior. Así que... Para adelante. Para adelante. Quedamos muy bien. Y esa es la charlita que quería dar. Es una charlita que no preparé para nada. La quise improvisar. Porque... De en serio, ¿eh? Yo creo que las cosas, como les digo. Improvisado de manera más orgánica. Más lindo. Más divertido. Las cosas salen mejor. ¿Bien? Porque hay muchos creores contenidos que te hacen las cosas súper preparadas. Te las muestran y papá. No es así la vida. No es así para nada. Realmente, ¿eh? Para nada. Así que agradezco de vuelta en corazón. De vuelta acá agradezco a toda la gente que está acá conmigo. Que tener 100 personas en la morada. 30 en la verde. 20 en la roja. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero impresionante. Impresionantemente. Y si querés saber la cámara, en el about de la morada lo tenés. ¿Sí? Pero cualquier cosita es una EOS M200. ¿Bien? De Canon. Canon EOS M200. Sí, sí, sí. Esa misma. Mi señora de la empresa hizo un template para proyecto y cuando me mostró lo que aplicó me tira. Hice la estructura que te gusta tanto a vos y que ves de gentleman. ¡Qué grande! ¿Viste? Esta persona sabe, ¿eh? Esta persona sabe. Esta persona sí que sabe. Wafi, vos que conseguiste laburo con esto. Gracias, en serio. Por haberme lo dicho. Me sirve un montonazo. Yo aprendí arquitectura de software gracias a tus videos y se lo compartí a mis compañeros. Me encanta. Gracias. Gracias. No por el hecho de compartir, ¿eh? Sino que no me compartiste a mí. Compartiste una idea, compartiste un conocimiento. Eso es lo que valoro. No más que nada que compartas el canal. Sino que hayas dicho esto sirve tanto que lo tengo que compartir. Eso es lo que yo quiero. ¿Bien? Que realmente les guste en ese sentido. Gracias. Es algo que no puedo creer todavía. Realmente. Gracias, en serio. Es que no puedo dejar de seguir así. Estoy muy contento. ¡Nos vemos!